Estaba perdida con pocos ingresos. Estaba bastante perdido, no sabía muy bien por dónde tirar, no sabía muy bien qué hacer, hasta que de repente aparece la posibilidad de hacer V100 y la verdad es que no nos lo pensamos. Lo que hice fue abdicar. Alguien me dijo, ¿te hago la web? Y yo, ¡uh, estupendo! Y la web estaba estancada, parada, nada. Este programa nos permitió poner verdad en eso y decir para, para, para. No desperdiciemos el dinero y compartiendo con otros alumnos vimos que a muchos les ha pasado lo mismo. Antes de comenzar V100 tenía tráfico, tenía una comunidad, tenía un negocio, pero tenía poca eficacia. Antes de entrar en V100 tenía como menos claridad, como que no tenía una dirección concreta. Me quedé atascado porque me faltaban recursos, me faltaba también un poco de dirección. En la web pues no sabía yo qué tenía que hacer para vender más. Compré el V100 porque quería compartir la información por las redes sociales, aprender a vender en internet, crear una página web y bueno, la verdad es que estoy encantada. Los emprendedores, una de las mayores dificultades que tenemos es conectar con nuestro público. Hizo que pensase en cómo piensa el cliente, cuáles son las necesidades que necesita satisfacer desde el primer momento y cómo puedo abreviar mucho más ese viaje para que los resultados los pueda ver de manera inmediata, se quede con las ganas y que te termine contratando. Una relación de espacio y de confianza con esa persona a la que quiero ayudar y a la que puedo ayudar. V100 es como un compendio de todo el saber, de todo el conocimiento global necesario puesto al día. Y luego cada uno de los expertos que forma parte de las masterclass de V100 nos ha bajado a tierra mucho, mucho, mucho todo lo que hay en la lección con ejemplos claros. Está todo estructurado. Adicionalmente a eso tienes como un paso a paso de cada una de las cosas que tienes que hacer. Entonces no es como que te están dando solamente el camino sino que te están dando la capacidad para que tú tomes tus propias decisiones. Hay un orden lógico para cada cosa y en el tema de las ventas en internet creo que no es tan fácil averiguarlo. Y aquí te cogen de la mano y te dicen ahora empieza por el paso cero. ¿A quién quieres vender? ¿Conoce de verdad tu identidad? Y luego ya pues todo el camino que viene después es gracias a esa base que tienes. Utiliza herramientas sencillas que además las puedes controlar tú. En 100 días tienes que tener ya tu idea de la cabeza y da igual que te equivoques para aprender de esa idea. Lo probé y es que es verdad. Es que hice la página web en una tarde. Es que yo no daba crédito. La cantidad de dinero que yo había pagado para que me hicieran otras webs y que realmente ésta posicionaba mejor que las webs por las que sí que he pagado dinero para que me las hicieran. Siempre faltaban fotos que nunca tenías. Cuando dan los recursos digitales en el máster, pues nos dan recursos de cómo puedes hacer si tienes que hacer tú, por ejemplo, las fotos. Las tipografías, los colores, la velocidad de carga, la optimización para mobile. Las redes de cómo funciona su algoritmo. Facebook Ads o me he puesto con herramientas de email marketing. Cómo ir haciendo la página web poco a poco desde lo más elemental. Hemos solicitado muchísimas reseñas en Google My Business que no teníamos ninguna y además nos han dado muchísima visibilidad. A nivel estratégico del negocio, la web, el in-magnet, el infoproducto. Muchas cosas técnicas que he podido mejorar de mi web, que no era consciente de que estaba fallando. Gracias al desafío, pues nos han dado un paso a paso de forma organizada y escaronada de cómo voy avanzando y llegando a nuestro cliente. Yo creía que empezar a vender en internet era algo costosísimo. Costosísimo, carísimo y prácticamente inalcanzable y he visto que no, que es conseguible. Nos han enseñado a tener mucha seguridad a la hora de hacer un anuncio y datos efectivos para que nuestro negocio crezca. Estás aquí y en 100 días estás aquí. Y algo que me parecía tan incomprensible antes de empezar este desafío, ahora empiezo a darme cuenta de que es accesible para mí. Es posible hacerlo y paso a paso lo voy consiguiendo. Gracias a Oveción pasé de 300 leads a más de 1.150 correos electrónicos, variando únicamente cómo las personas ejercían el correo electrónico a la hora de conseguir el lead magnet. He creado mi web, estoy creando ya las primeras campañas. Con V100 lo que he empezado es a entender y a poner en práctica lo que es toda esta máquina de vender en el mundo online que no tiene nada que ver con el mundo físico. Lo que da es como mucha claridad, da como una estrategia en la que tú te puedas basar, da dirección y además tienes un apoyo muy bueno de todos los profesionales que trabajan allí y también de los compañeros. Se me abrió todo el mundo de posibilidades técnicas para llegar al tipo de gente que a mí me interesaba llegar. Le ven los resultados de forma inmediata, sino que me he dado cuenta que proyectos que tenían funcionamiento y que realmente eran rentables, tenían muchos fallos a nivel del SEO, a nivel de estrategia, a nivel incluso de la web. Es que hay unas técnicas para vender y no solo un producto, sino también un servicio. El desafío V100 es una manera de ser más eficaz en tu venta porque llegas a las personas a las que realmente puedes ayudar. Prueba cosas diferentes y obtendrás resultados diferentes, con lo cual prueba desafío V100 porque va a ser diferente para tu negocio. Y esto es lo que enseña V100, que tienes que hacer un trabajo para tener un resultado y que si sabes las teclas que tienes que tocar, eres más rápido. Ya tenemos consultas prácticamente todos los días a través de la web. Ha sido una cosa absolutamente reveladora y hemos conseguido un cliente por semana. Para mí era exactamente lo que estaba buscando para tener yo el control de lo que es la publicidad en internet y realmente nos han dado herramientas que yo no me imaginaba que existían. Ya hemos tenido la suerte de producir ventas solo a través del canal de YouTube. Cuando te das cuenta de que todo el entrenaje que conlleva, que tiene detrás y saberlo explicar y saber exigir un poquito, eso cambia toda la película. Entonces yo creo que hoy por hoy que todo es online, es que te tienes que ponernos gusto. Concretamente V100 le llamamos desafío porque es un reto que nos ponemos a nosotros mismos en esto de vender. Entonces hay que superar barreras, pero no estás solo y este curso está muy bien estructurado. Y eso a mí me ha convencido la verdad. Que no hacemos lo mejor que podemos, siempre hacemos lo mejor que sabemos. Y cuando saben más, pueden más y hacen más. Además la comunidad es una pasada, yo me encuentro muy muy a gusto, tanto en la comunidad general como en los grupos de mastermind que se forman. Para mí no es un curso de marketing digital, es mucho más. Un acompañamiento diario en tu crecimiento y no solo en el proyecto, sino en muchos momentos en los que estás más decaído, pero pues tienes una piedra y te ponen las pilas, te arranca, te dan un chute de motivación. Te dan muchos conocimientos actuales que te van a servir para posicionar tu negocio exponencialmente, para que la gente lo conozca, para que vendas más de tu producto. Estoy en el lugar perfecto que me va a llevar a lo que yo quiero. Los profesores son muy buenos y la facilidad de hacerlo desde casa. Estoy 100% seguro que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque me está dando un impulso de la siguiente etapa para mi vida. Los contenidos son muy intuitivos, las sesiones semanales con los expertos son súper interesantes y reveladoras, y el apoyo del equipo de IPP y el resto de alumnos es muy gratificante. Son personas que le están dando todo, que les nota. Y luego hay un equipazo de expertos que son buenísimos en lo suyo. La verdad es que no sé de dónde sacáis gente tan potente. Y es verdad, es verdad que todas las consultas que salen son respondidas, y eso no tiene precio. Siempre que pones alguna duda o pides feedback o te encallas en alguien, siempre hay alguien que te ayuda. Creo que está muy bien montado, es un sistema muy inteligente y en el que vas avanzando con los compañeros, y de hecho cuando no tienes tiempo es muy fácil recoger el ritmo. Por eso lo recomendaría, por lo completo que es, por lo bajado a tierra que es y por el acompañamiento que te dan. Por eso me lío. Si tienes un negocio y quieres llevarlo al online, es el curso perfecto. Y luego, si ya lo tienes online pero quieres crecer, también es el curso perfecto. Que si no te apuntas a lo que tienes, estás perdiendo el tiempo y lo vas a perder más. Y el tiempo pasa así, volando. ¡Gracias!